las sesiones de reorientación y remodelación celular son únicas en el sentido de que nunca es la misma dos veces están cortadas a medida de necesidades individuales y son una mezcla de muchas formas de ejercicios pleyadianos de luz estas sesiones se invocan cuando has actuado sobre muchos asuntos que giran alrededor de un asunto central y has llegado a un punto muerto tal vez te sientas completamente perdido en cuanto a qué hacer a continuación o bien se trate de un simple estancamiento o tal vez hayas hecho todo lo que puedes en cuanto al asunto en cuestión y necesitas ayuda para la recogida final y cabos sueltos si llevas tiempo operando sobre tu propia sanación y crecimiento espiritual probablemente sepas que hay momentos en que meditas rezas despejas emociones actúas con luz para sanar actúas sobre el cuerpo despejas creencias o juicios y perdonas en esos puntos puede que te sientas hecho polvo o como poco que aunque te parezca que las cosas no están despejadas del todo ya no puedes hacer más puedes seguir meditando operando con un fuego violeta y esforzándote al máximo para mantener las vibraciones lo más altas posible pero sería maravilloso que hubiera algún modo mágico de atar los cabos sueltos a fin de poder seguir con el paso que venga a continuación este es un ejemplo de situación en la que puede ser muy útil una sesión de remodelación y reorientación celular otro ejemplo es cuando a el estancamiento es de verdad tus sentimientos son aún muy fuertes has hecho todo lo que sabes para intentar superarlos y sabes también que hay algo más que es muy importante que entiendas o despejes pero parece que no puedes encontrarlo incluso te encuentras a ti mismo diciendo o haciendo algo que no quieres hacer o decir de verdad pero que pareces incapaz de cambiar tu autoestima y autorrespeto se resiente así como tu capacidad de concentración y de estar totalmente presente y disponible en la vida estos momentos son ejemplos de cuando puede ser de mayor ayuda la remodelación y reorientación celular los momentos decisivos pueden ser muy frustrantes te sientes casi a las la falta de resolución y el bloqueo tienen muchos orígenes posibles y resulta ser a menudo una combinación algunos ejemplos de orígenes son pautas celulares energías estancadas pautas de bloqueo neurocórtico muscular que no dejan de regenerar aquellos problemas sobre los que has operado espiritual o emocionalmente bloqueos de energía y recibidos densamente concentrados en órganos glándulas y otras partes del cuerpo energía ajena imágenes estancadas que no puedes encontrar vergüenza y dolor que pueden ser imposibles de liberar y unos chacras torpes que han sido despejados pero necesitan un afinamiento o sanación mucho más profunda para recibir una sesión de remodelación y reorientación celular has de aprender antes la lección que debes saber y haber trascendido las pautas de comportamientos asociadas estos son requisitos previos para experimentar esta sanación en la que se despejarán los restos de energías estancadas o no resueltas si has aprendido la lección y has trascendido los comportamientos estás preparado para lo demás y ese es exactamente el propósito de este proceso si tienes menos experiencia con la autosanación y las tareas de crecimiento espiritual este proceso también puede ser útil para despejar pautas y energías superadas que ya no se correspondan con quien eres y con quien vas hacer puedes hacer ejercicios de sanación despejamiento y equilibrio que te ayudarán a llevar a tus cuerpos de energía a un lugar más compatible con ellos mismos para que si estén listos para lo que venga a continuación como se ha dicho anteriormente tienes cuatro cuerpos energéticos principales los cuerpos mental emocional espiritual y físico cuando tú despejas las creencias del cuerpo mental relativas a un asunto concreto el cuerpo emocional debe limpiarse de las emociones asociadas el cuerpo espiritual debe recibir la parte despejada de ti con verdades y sentimientos nuevos y superiores de perdón amor y deseo de renovarse y ser mejor el cuerpo físico debe liberar las pautas de bloqueo que conservaban esas creencias y emociones a medida que crezcas y cambies no siempre será fácil saber si te ocupas de todas las áreas pero si estás aprendiendo las lecciones puedes utilizar una sesión de remodelación y reorientación celular para refinamiento y la solución de problemas los playa dianos el cristo y tú yo superior te resolverán los problemas y realizarán la sanación limpiadora durante la sesión para ello utilizarán una combinación de algunos o de todos los elementos siguientes ejercicios de remodelación cerebral delfínica ejercicios que despejamiento mediante el realiamiento del eje divino irrigación y regeneración celular cualquier tipo de cámara de cámara de luz rejilla localizada de transfiguración cuántica equilibrio y sanación de chacras energización y alivio del sistema nervioso elevación del exceso de emociones por encima del cuerpo para su neutralización mensajes de guías o ejercicios de enlace estelar delfínico tengas o no asuntos en particular que requiera conscientemente estos ejercicios realiza la sesión y recibirás aquello que necesites en ese momento el proceso para una sesión de remodelación y reorientación celular es la siguiente acuéstate cómodamente con una almohada bajo las rodillas dos pies separados en línea con los hombros y ojos cerrados conéctate con la tierra extiende el aura o empújala hasta 60 o 90 centímetros del cuerpo en todas las direcciones comprueba los colores y las rosas desde el límite del aura si lo deseas invoca a los emisarios pleyadianos de luz invoca tu propio yo superior para que te acompañe pide la presencia del maestro ascendido jesucristo invoca la presencia del deva supralumínico de sanación invita cualquier otro guía ángel o maestro ascendido que desees que tome parte en la sesión y di en silencio lo siguiente en virtud de la ley de la gracia divina pido que el maestro ascendido jesucristo los emisarios pleyadianos de luz el deva supralumínico de sanación y mi propio yo superior se lleven y sanen las emociones dolorosas las pautas de bloqueo físico pensamiento o creencias karma espiritual o energías mías o de otros que no necesito procesar o conocer a fin de aprender y crecer pido que estas energías sean retiradas de mi cuerpo y de mi aura transmutadas en fuerza vital pura y creativa y me sean devueltas respira profundamente imaginando que cada exhalación liberas energía innecesaria y ahora imagina que cada inhalación te trae toda la energía renovada que necesitas pide recibir una sesión de remodelación y reorientación celular relájate y permanece abierto y receptivo todo lo que te sea posible si sientes presión o incomodidad en algún nivel incrementa el ritmo respiratorio para favorecer la liberación necesitarás de una a dos horas para esta sesión siempre debes concederte el mayor tiempo posible si utilizas esta técnica antes de dormir puedes dormirte en cualquier momento de la sesión si no haces la sesión antes de dormir al terminar respira profundamente unas cuantas veces antes de incorporarte siéntate y reconectate a la tierra antes de reanudar tus actividades diarias gracias y